Hola, hola, muy buenos amigos, queridos, ¿cómo están ahí en casita? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que haya sido súper provechoso, que hayan descansado, que hayan aprovechado también para hacer aquellos pendientes que siempre dejamos para el fin de semana. Y, por supuesto, que ya estén listos para compartir tres horas de interesante contenido, mucha información aquí en Nuevo Día Magazine. Yo soy Firela León Yrigoyen y los acompaño hasta las 12, como cada mañana, por supuesto, con mucha información, mucho contenido, gracias a todos y cada uno de nuestros especialistas, quienes nos traen tanta variedad de temas, temas de valor para poder llevar a sus hogares. Inicio de la mañana saludando al equipazo que me acompaña, toda la gente que está ahí detrás de cámaras, en Switcher, en cada una de las áreas. Muy buenos días a todo nuestro maravilloso equipo. Estamos transmitiendo desde Arequipa para todo el Perú, gracias a nuestra señal de ATV Sur. Y, por supuesto, les recordamos también que estamos en vivo y en directo a través de la www.atv.pe. Muchísimas gracias a toda la hermosa gente que se conecta también desde distintas partes del Perú y del mundo a través de la www.atv.pe. Y, por supuesto, saludar a todas esas hermosas personas que día a día están pendientes a nuestra programación desde hace casi 25 años. El sábado caí en cuenta que este año cumplimos 25 años de Nuevo Día Magazine. Así es que, nada, gracias totales, por supuesto, por ese respaldo, por ese cariño, por esa sintonía, porque sin ustedes no estaríamos tantos años ininterrumpidos al aire. Bueno, iniciamos la mañana con nuestros titulares que tendremos hoy en el programa. Vamos, señor director. El mal con mal se paga. Y ahí teníamos este top 10, pues, los 10 peores finales de villanos de telenovela. Interesante. Hemos recordado tantas novelas. Gata salvaje. Creo que fue la primera novela que vi hace muchos años atrás. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más amigos. Nuestro público querido por estar en sintonía nuestra se acabó. Que tengan una maravillosa tarde. Nos reencontramos mañana 9 en punto de la mañana. Sigan en sintonía de nuestro señal ATV Sur y también por la www.atv.pe. Un beso gigante. Mucho power para este inicio de semana. Nos vemos mañana. Chao, chao. 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 Chao.